Marinera Trujillana Marinera Trujillana No hay nada mejor que tú Marinera Trujillana No hay nada mejor que tú Pa' cantarla y pa' bailarla Así como manda Dios Pa' cantarla y pa' bailarla Así como manda Dios Y aquí me tienen señores De Guamachuco soy yo Bailando la contradanza La contradanza soy yo Y aquí me tienen señores De Guamachuco soy yo Bailando la contradanza La contradanza soy yo Arriba caballo blanco sí lulo Arriba caballo blanco sí lulo Sácame de este arenal guay lulo Sácame de este arenal guay lulo Arriba caballo blanco sí lulo Arriba caballo blanco sí lulo Sácame de este arenal guay 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 lulo Paseos en las canoas Al calor de la mañana Aunque le juicio me encuentre No te olvidaré su diana He de volver a mi vida En busca de mi planada Recordando viejos tiempos Para seguir la tarana He de volver a mi tierra En busca de mi planada Recordando viejos tiempos Para la vuelta pasada A mi tierra A mi puerto A Paita que no olvidaré Aunque me encuentre De ti muy lejos Paita querida Siempre estarás en mí A mi tierra A mi puerto A Paita que no olvidaré Aunque me encuentre De ti muy lejos Paita querida Siempre estarás en mí Señores yo soy del norte Soy solo de Catacau Soy solo de Catacau Señores yo soy del norte Soy solo de Catacau Yo tomo mi chicha en porto Yo como mi caballita Yo tomo mi chicha en porto Yo como mi caballita Que rica würde Qué rica está Que rica está Que rica está Que rica qué está Mamita con poca cosa Eviva Chintayo, tierra generosa Cualquiera se goza, mamita con poca cosa